Si pudieras elegir entre Grimo, ¿no? ¿Qué serías? Eso no haría mi vida más fácil. ¿Ola de Juliet? ¿Ola tuya? Mejor ser un dream que estar loco. No somos nada iguales. ¿Eh? No te muevas, no te muevas. No, no. Esto está muy mal. Es un excelente auto. Cuando esto se acabe, le robaré esos rines. Eso es por mentirme. ¿Qué es eso por mi bebé? Bienvenidos a Shreveport, Luisiana. Describiré a Nick. Amigo, vamos a vencerte. ¿Me pides que regrese? Más bien, acepto con gran dificultad que te necesitamos. Eso suena más a alguien. Proteger a Vicon Hill suena como algo de un Hale. Y debo encargarme de algo primero. ¿De dónde sacaste eso? Quien asesinó a la manada de Brasil buscaba esto. Y veré que nunca lo encuentre. Deshazte de eso. ¿Sabes? No solo es veneno. No en realidad. Vi algo detrás de tu amigo. ¿No vas a matar a Simon, ¿verdad? Proteger a los humanos, matar a los demonios. Lo entenderás con el tiempo. Nuestros amigos están siendo asesinados. Y somos los siguientes. Nuestros amigos están siendo asesinados. Nuestros amigos están siendo asesinados. .